Nos darás Jesús La prueba más grande de tu amor Cumplar, Señor Es signo de íntima unión Corazón con corazón Tu amor con mi amor Unidos tú y yo Tu cuerpo será la comida Que me dará la vida Que llevará mi alma Hasta la eternidad Porque nunca me voy Y darás Jesús La prueba más grande de tu amor Sabes, Señor Lo que soy Indigno pecador No es tu misericordia Derrama sobre mí Nunca piensa sin ti Tu sangre quebrará en mi boca Eres mío gota a gota Es la sangre del Cordero Que se entrega por amor Para sus elegidos Me ofreces el amor más puro Y mi corazón duro Y mi corazón duro Se derrite en tu presencia Ante tan grande de tu amor Tu sangre quebrará en mi boca Tu sangre quebrará en mi boca Eres mío gota a gota Tu cuerpo sobre el mío Fundidos por amor Fundidos por amor Porque nunca muere Con lugar, Señor Es signo de íntima unión Corazón con corazón Tu amor, mi amor Con lugar, Señor Tu amor, mi amor Unidos tú y yo Con lugar, Señor Es signo de íntima unión Era toda la canción ¿Qué pasó? Estamos aquí en esta catedral con nuestra famosísima cantante de la región Y nuestro pianista conocido internacionalmente desde aquí hasta la República de Guatemala Pero bueno, si estamos grabando, vamos a ponerlo en los grupos Soy muy malo